Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Hoy quiero hablar del Evangelio de la Resurrección, hermanos, ¿sí? Y voy a basarme mucho en la predica en el Mateo 28. Lógicamente aprovechando las fechas tan importantes que estamos recordando Sobre un episodio tan impactante de la historia de la humanidad que es Semana Santa Cuando predicamos de Cristo Y escúchenme bien Y hablamos de su muerte Dejando a un lado su resurrección Estamos predicando de un plan imperfecto Ya que la victoria de Jesús no solo se vio en su muerte, sino en su resurrección Todos morimos Eso es cierto, ¿verdad? Todos vamos a morir, ¿verdad? Un amén, pero sí, así va a ser Todos vamos a partir A no ser que Cristo venga antes Pero no todos resucitan Es más, nadie resucita Solo Cristo resucitó Porque Él venció la muerte Su sacrificio en la cruz Habla de su amor Y entrega hacia nosotros y por nosotros De eso no hay duda Pero su resurrección Habla de una victoria contundente Hacia la muerte Y la culminación de un plan perfecto Cuando alguien te dice ¿Vos sabías que Cristo murió por vos en la cruz? Sí Amén No quiere entregarle a Dios No, no, no No está todo dicho allí Porque cualquiera puede morir en la cruz Es más Cuando Cristo murió en la cruz Había dos ladrones al lado suyo Muriendo con Él Pero no cualquiera resucita de la muerte Entonces cuando nosotros hablamos De que Cristo murió por nosotros en la cruz Está muy bien Eso habla de su sacrificio y amor Pero cuando hablamos de que Él resucitó Hablamos de que el plan perfecto de Dios Para nosotros se cumplió Porque si Cristo no resucitaba No tenía sentido nada Es más, Pablo lo dice Si Cristo no resucitó Hagamos lo que queramos Total, mañana moriremos Y a monte Pero gracias a que Él resucitó Nosotros tenemos vida eterna también con Él Porque Él venció la muerte ¿Entienden? Por eso es importante siempre explicarle el Evangelio completo Murió y resucitó Ahí está realmente cerrado totalmente el plan Porque al resucitar Él fue juzgado, dice la Biblia Y fue encontrado perfecto Sin pecado Sin mancha Por lo tanto La muerte no tenía poder sobre Él Y Él venció la muerte, dice la Palabra de Dios Y gracias a eso Y gracias a eso nosotros hoy tenemos vida eterna con Él Amén Entonces es importante hablar de eso Ese fue Jesucristo Hoy quiero leer ese episodio tan importante de la resurrección Y quitar algunos principios de enseñanza del mismo Ir desmenuzando con ustedes algunas cuestiones Que nos servirán para poder magnificar un poco más Todo lo que aconteció Quitar enseñanzas pragmáticas de ese momento Y está en Mateo 28 Uno Dice así Pasado el día de reposo Al amanecer del primer día de la semana Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendiendo del cielo y llegando Removió las piedras Y se sentó sobre ella Su aspecto era como un relámpago Y su vestido blanco como la nieve Y de miedo de Él Los guardas temblaron y se quedaron como muertos Mas el ángel Respondiendo dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado como dijo Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor E id pronto y decid a sus discípulos Que ha resucitado de los muertos Y he aquí Va delante de vosotros a Galilea Ahí le veréis He aquí Os lo he dicho Entonces Ellas saliendo del sepulcro Con temor y gran gozo Fueron corriendo a dar las nuevas A sus discípulos Y mientras iban a dar las nuevas A sus discípulos He aquí Jesús mismo Le salió al encuentro Diciendo salve Y ella Acercándose Abrazaron sus pies Y la adoraron Entonces Jesús Les dijo No temáis Id Dad las nuevas A mis hermanos Para que vayan a Galilea Y allí Me verán Amén La tragedia de la cruz Ha pasado Pero sin embargo Las personas Siguen contemplando La forma sin vida De su amado Temprano a la mañana Se presentan Con especias aromáticas Para embalsamar Al cuerpo Y preservar El Cristo muerto Cuán torpes Somos muchas veces Y carnales Cuando olvidamos Sus palabras Tan claras Que están en Juan 2 19 al 21 Anoten nomás Juan 2 19 al 21 Yo les leo ahora Respondió Jesús Y les dijo Destruid este templo Y en tres días Lo levantaré Más Él hablaba Del templo De su cuerpo A no ser Que la palabra Permanezca en nosotros Nuestra devoción Y amor Puede transformarse En celos Sin conocimiento Y fanatismo religioso Estas mujeres Y todos los discípulos Escucharon cuando Jesús le dijo Voy a resucitar Al tercer día En el tercer día No solamente Ellos no esperaron Que Él resucite Sino que se fueron A embalsamar Al cuerpo de Jesús Se fueron a Limpiar El cuerpo de Jesús Con especies aromáticas ¿Por qué especies aromáticas? Un muerto De tres días Ya hiere Cuando nosotros Estamos en la iglesia Y no escuchamos La palabra de Dios Y no la llevamos En nosotros Nos volvemos Simples religiosos Fanáticos Y no hacedores En la palabra de Dios Y no creemos En la palabra de Dios Cuidado Esta gente Le escucharon A nada más Y nada menos Que a Jesús No a mí No al pastor Emilio Ni al pastor Pepe Ni a Federico Le escuchó a Jesús Y sin embargo Aún así No entendieron No captaron La onda Como se dice Y así somos Muchas veces hermanos Escuchamos La palabra de Dios Pero increíblemente Nos entra por este oído Nos sale por este oído Y después Nos vamos afuera Sin argumentos Sin testimonio A querer defender O hablar de Cristo Y sinceramente Si hablamos de Cristo Pero de un Cristo muerto No de un Cristo vivo Y Él fue ahí Y ellos fueron ahí Ahora Vamos a quitar Principios Y enseñanzas Para aprender de esto La resurrección De Cristo Escúcheme bien Lo primero que vi acá Y quiero compartir Con ustedes Y anotar La resurrección La resurrección De Cristo Es el gozo De sus amigos Y el terror Y la confusión De sus enemigos Dice en el versículo 3, 4 y 5 Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido Blanco como la nieve Y de miedo De Él Los guardas Los romanos Y los guardas Del templo Que estaban resguardando En la tumba Para que nadie Robe el cuerpo Día después Que fue resucitado Estaban ahí Dice acá Y de miedo Él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos O sea Se desmayaron Alguien se desmayó Alguna del susto Yo nunca Pero nadie Me asusté Pero no me desmayé Imagínense No era uno Eran varios Cuantos No sé Pero no era uno Eran soldados Vieron ese momento Se asustaron tanto Que cayeron como muertos Y se desmayaron Del susto Miren bien Más el ángel Respondiendo Dijo a las mujeres Miren a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé Que buscáis a Jesús El que fue crucificado Yo les decía La enseñanza Que quité acá Tiemblan Cuando Cristo Resucita en tu vida El enemigo Tiembla Cuando ve a Cristo Resucitar en tu vida Hermanos Se manifiesta Gente Parece que le pegaste Cuando le contabas Que te convertiste A Cristo Se burlan Están Con miedo ¿Con qué no va a salir Ahora este? ¿En qué secta Entró? ¿No les suena Aparecido? Tiemblan? Dios Miren Y tienen que ver eso Jesús realmente Resucitó en tu vida Hermano Realmente la gente Se da cuenta de eso O son uno más Del montón Escuchen otro principio Me di cuenta acá Mateo 28 5 Más el ángel Respondiendo Dijo a las mujeres No temáis Vosotras Porque yo sé Que buscáis A Jesús El que fue crucificado Escúcheme bien Dios siempre tiene Una palabra de aliento Primero en su boca Cuando vos te acercas A Jesús Cuando vos te acercas A Dios Dios siempre va Primero Darte esperanza En tu corazón Va a darte ánimo En tu corazón Muchos dicen No No es bueno Tener muchas veces Mensajes hasta motivacionales No, yo no hablo De motivación Yo hablo de inspiración Hablo de identidad Cristo es uno De los que más Alentó en la Biblia 124 mandamientos Hay en la Biblia Que Jesús daba Para que no temamos No temas Ten ánimo Fuerza Pum para arriba Bueno ese ya no está ahí Pero Cristo Constantemente alentaba Porque Él sabía Que la lucha Estaba en el corazón De las personas Creo o no creo Temo o no temo Entonces Él tenía que Afectar el corazón De las personas El ángel vio Que todos se desmayaron Del miedo Las mujeres también Iban a tener miedo Entonces inmediatamente ¿Qué hizo? No teman No teman Ellos si pueden temer Ellos no son de nosotros Ustedes si Que el enemigo Tiemble Cuando le ve a Cristo En tu vida Pero vos no tengas miedo Dios te anima No temas Un principio claro Que hasta los ángeles Lo saben Es El que quiere buscar Genuinamente a Jesús No se queda satisfecho Solo con ángeles Ni con cualquier otra cosa Ni con brujos Ni con santos Cristo es la cabeza Jesús es la salvación El ángel Cuando les ve A las mujeres Venir Le dice Yo sé a quien Ustedes vienen a buscar No es a mí Vienen a buscar a Cristo Una persona Que busca realmente a Dios Jamás se va a conformar Con algo Menos que Él Por eso en nuestro país Muchas veces Está metido En tantas cosas raras Brujos Palleceras Adoran cualquier santo Son gente Que se conforma Con nada Teniendo la oportunidad De llegar a Cristo Pero el verdadero Hijo de Dios El verdadero Que está llamado A ser su discípulo No se conforma Simplemente con eso Se conforma Solamente Con la presencia De Dios ¿Vos con qué Te conformas? ¿Estás contento Con lo que tenés No más allá? ¿O realmente Vas a buscar Todo de Dios? Miren Hay un ejemplo Claro que está En Éxodo Vamos a Éxodo 33 Moisés Tenía que quitar Al pueblo De Egipto Le voy a contextualizar Mientras buscan Y el pueblo De Egipto Perdón El pueblo De Israel Era un pueblo Muy difícil De tratar Muy difícil Así como nosotros Hermanos Entonces Dios Le dijo a Moisés ¿Saben qué? Vayan Yo le voy a dar Lo que les prometí Yo soy Dios Yo no soy hombre Para mentir Yo le voy a dar Lo que ustedes Pero Yo no voy a ir Le voy a mandar A ángeles ¿Qué sé yo? Miguel, Gabriel No sé Mis arcángeles Ellos le van a acompañar Pero yo No Vamos al versículo 1 al 3 33 1 al 3 Dice así Jehová dijo a Moisés Anda Sube de aquí Tú y el pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto A la tierra De la cual Juré a Abraham Y Saad Y Jacob Diciendo A tu descendencia La daré Y yo enviaré Delante de ti Ángel Y echaré Fuera Al cananeo Al amoreo Al eteo Al fereceo Al jebeo Jebuceo O sea Dios le dice Les voy a cumplir La palabra A pesar de que son Como son Miren el siguiente Versículo En el 3 A la tierra Que fluye leche Y miel Pero Yo no subiré En medio de ti Porque eres Pueblo de dura Serviz No sea que se te consuma En el camino Dios le dice Les voy a cumplir Lo que les juré A sus padres Porque yo no voy a mentir Yo les voy a dar Lo que les dije Pero yo no me voy a ir Con ustedes Voy a mandar ángeles No tengan miedo Ellos van a vencer Por ustedes A sus enemigos Pero yo No me voy a ir Ahí Moisés Entró En corto Y no solamente Moisés También entró Moisés El pueblo Se volvió loco ¿Cómo Dios No nos va a acompañar? Vamos Está en el desierto ¿Cómo Él No nos va a acompañar? Incluso el pueblo Dice que pidió perdón Y Moisés Quitó Como buen Judío Sus armas De negociante Paisano Y en el versículo 15 De esa historia Dice así Y Moisés Respondió Él oró Clamó Pidió perdón Se preparó Y se fue Y le dijo adiós Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Si la presencia De Dios No es la que te acompañe No te muevas A mí no me importa Que nos den Todas las batallas Ganadas Si tu presencia No nos acompañe Porque ese fue el trato Yo no me muevo De aquí ¿Somos así Nosotros también? Cuando salimos De nuestros hogares Buscamos en oración La presencia de Dios Para que nos acompañe Todo el día Y nos guarde Y no solamente A nosotros Sino a los nuestros También O le mandas Un telegrama Nomás Desde el ómnibus De la moto Del auto Dice que durante Muchos días El pueblo Oró Y Moisés También Para después Ir a encarar A Dios Y decirle Señor Mira El trato Fue esto Vos Que nos vas a acompañar No importa Si mandas ángeles Yo no quiero Hablar con secretarios Yo quiero Que vos Te vayas Así somos Hermano Pero como si Dios te guarde Igual Eso se llama Gracia Y tu salvación Y todo es por gracia A vos te salió gratis A alguien le costó sangre Pero su presencia Vas a tener que buscarla Muchos no buscan Tanto su presencia Porque no la conocen Pero una vez Que vos experimentes Su presencia No vas a querer Otra cosa que eso Moisés experimentó Su presencia ¿Se recuerdan Cuando la zarza ardía? Y el dijo No sé Cómo ha de ser Estar con los ángeles No sé Pero sé Cómo estar con Dios Y sin tu presencia No me voy de acá Para como yo tengo Que lidiar con este pueblo Esa es tu actitud También cuando vos oras Esa es tu actitud También cuando vos salís Sin tu presencia No me voy a dar ¿Por qué? Moisés no quería ángeles Solamente quería Su presencia Porque sabemos Que en la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Hay victoria Hay sanidad Hay poder Hay prosperidad Y sobre todas las cosas Hay salvación eterna En la presencia De Dios Está todo lo que vos buscas Todo lo que buscas En consejería Todo lo que buscas En proyectos Todo lo que vos buscas En el médico Todo lo que vos buscas En cualquier lugar Encuentras En la presencia De Dios ¿Cómo no entendemos Muchas veces eso? ¿Cómo no entendemos Que no ahorramos Muchas cosas Al tener la presencia De Dios En nuestras vidas? Te vas a ahorrar A canasí también Dolores de cabeza Pero cuando no entendemos Eso No buscamos No buscamos De Dios Y tenemos que Buscar de Dios No salgamos De nuestras casas No salgamos De nuestros trabajos No salgamos De nuestros hogares Sin que la presencia De Dios Nos acompañe hermanos Allí está todo Galatas 2.20 Vamos a Galatas 2.20 Otra enseñanza Que vamos a quitar De aquí Esto Solo conociendo Al crucificado Vamos a encontrar Al resucitado Si no morimos Con él Tampoco vamos A resucitar Con él ¿Me siguen verdad? ¿Qué dice Galatas 2.20? Dice así Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Sino Cristo Vive En mí Amén Es así hermano Estás realmente Crucificado Con Cristo Es necesario Que te crucifiques Para que otros Resuciten Mateo 27 52 a 53 52 a 53 Dice así Y se abrieron Los sepulcros Y muchos Cuerpos De los santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la Resurrección De él Vinieron A la santa ciudad Y aparecieron A muchos Cuando Jesús Resucitó Los sepulcros De los santos O sea Cuando Jesús Fue crucificado Los sepulcros De los santos Dice la gente Que murió Resucitaron Y se mostraron A muchos Esto pasó Con Jesús Ahora La gran pregunta Es Morir a qué Crucificarme A qué Porque tenemos Que estar crucificado Conjuntamente Con Cristo Dice Pablo En Gálatas A qué Bueno yo te voy a decir Tienes que crucificar A tus temores A tu autocomiseración A tu temor De hablar Y predicar De Cristo A tu conformismo Que no inspira a nadie A tu lugar Sanería De hacer las cosas A tus vicios Y hábitos malos Que avergüenzan A tu Dios A tus atajos Demoníacos Para alcanzar el éxito A tus errores A tu falta de perdón A eso Tienes que crucificar A esos temores De predicar Su palabra A ese testimonio Malo que tenés Matarle A tu lengua Crucificarle Solo así La gente Va a poder Levantarse Y ser salva Como muchas veces Dijimos Somos la única Biblia Que muchos van a leer Nuestras vidas Vos sabrás Más Que Y ahí Entonces Ahí Muchos Que están muertos Hoy Ahí en la calle Pero caminan Pero están muertos Verán a los que fuiste Capaz de morir Y resucitarán Y darán testimonio Del Cristo Que vive en voz alta Dice que esa gente Esos santos Que se levantaron En su sepulcro Se fueron a dar Testimonio De Cristo Cuando la gente Vea que vos moriste Al viejo hombre A la vieja mujer Va a empezar A resucitar Va a querer Lo que vos tenés Y van a empezar A dar testimonio De su gloria El 99% De las personas Que están aquí Hoy con Cristo No están aquí Por la televisión Ni la radio Ni nada de eso Están porque Vieron en alguien Algo Que ellos también querían Vieron a un crucificado En Cristo Para acercarse a Él Podemos predicar lindo Podemos hacer todo eso Pero si ustedes No nos acompañan Con testimonio real De una vida Crucificada Cambiada Y una resurrección De un hombre Y una mujer Nueva No sirve De nada Eso es poder de Dios Una vida cambiada Tenemos que demostrar Yo le di algunos ejemplos Ustedes habrán de más Todos los días Tenemos que crucificarnos Y vos me decís Señor yo quiero Crucificar mi carne Bueno ahí mismo Dios va a propiciar Una situación Donde vos tengas Que aflorar tu carne Y vamos a ver Qué pasa Justo cuando le pedí A Dios Que crucifique mi carne Me pasa esto Y ahí está Eso fue de parte de Dios La brillante oportunidad De callarte De morir a vos mismo Para que Dios Viva en vos Ya no vivo yo Sino quién Cristo vive en mí En los Estados Unidos Antes Acá llegó En Paraguay También Había tres iniciales Be doble What would Jesus do O sea Qué haría Jesús Con un cinturón De renovación Entonces La gente Estuvo de moda En los años 90 2000 Y la gente Se ponía Esa pulserita Entonces cuando se iba Con el auto Y alguien se cruzaba Iba a tocar la bocina Y mandar toda la china Qué haría Jesús Cuando su esposa Le retaba al prójimo Qué haría Jesús Cielo Pero en serio Y funcionó Bueno No tenemos la pulserita Pero tenés tu corazón Porque no te tatuás Ahí eso Qué haría Jesús Cada vez que tenga Una oportunidad De hacer algo Qué haría Jesús Cada vez que tenga La oportunidad De bendecir o maldecir A alguien Sí Qué haría Jesús Cada vez que tenga La oportunidad De recibir O dar algo Bajo la mesa Qué haría Jesús Cada vez que tenga La oportunidad De fallar A un ser amado Qué haría Jesús Y ahí vamos A estar crucificando Nuestra carne Miren Vamos a una sorprendente Afirmación Está en Juan 10 15 Pero anoten Porque así vamos A avanzar más rápido No está aquí Escúchenme bien No está aquí En la afirmación Juan 20 15 Dice Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y en Lucas 28 24 5 Anoten Lucas 24 5 Dice ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? ¿Por qué buscan Al que vive Entre los muertos? ¿Cuántos hay hoy Que nos lanzamos En una búsqueda Estúpida Tonta Buscando lo correcto Donde no está Buscando vida Entre formas muertas Obras muertas Y sentimientos muertos Estos son pozos secos No hay agua Y menos agua De vida eterna Buscamos envicios Y bebidas alcohólicas Que no sacian el alma Malas amistades Que no edifican Nuestras vidas Falsos profetas Y brujos Que mienten Haciéndote oír Lo que querés Y no lo que necesitas Amores que no aman Y así vamos Por la vida Buscando algo bueno En cosas malas Algo vivo En cosas muertas ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué buscan Algo vivo Donde no hay? Entre malas amistades En lugares equivocados ¿Qué hacemos ahí? No vas a encontrar Nada vivo Vas a alimentar Un muerto Con más muertos Cuando algo está Podrido en una caja ¿Qué se hace? Se tira ese algo Para no pudrir Todo lo demás Como dijo Una tía Yo no veo Que un sano Juntándose Con enfermos Le pueda Sanar al enfermo Sino que todo lo contrario El enfermo Es el que enferma Al sano ¿Sí o no? Esa es la tendencia Ah pastor Entonces vos nos estabas Invitando a vivir Como ermitaño No A que vos seas De influencia En esos lugares Pero si te das cuenta De que ellos Ya están influenciando En vos Corre No tiene nada de malo Hay un dicho que dice Soldado que huye Sirve para otra guerra Aparte no es tu batalla Es la de Dios Yo tuve que correr De muchos Chats Y mira que intenté hermano Pero que hago ahí No tengo nada que hacer ahí Si no puedo influenciar En ellos Bueno No voy a dejar Que ellos influencien En mí Me abro No pastor Pero yo me voy A esos lugares Porque le evangelizo Y acaso que estos mismos amigos No están en la facultad O en la oficina O no tienes un número Para citarle en un café Tiene que ser necesariamente En una discoteca En una farra Hermanos Si yo no soy tonto Dios tampoco Por eso lo que dice Gálatas No te engañes Tontín Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Cosecha ¿Por qué dice no te engañes? Porque vamos a ser sinceros A los muchachos Que no le engañas Ni a tu esposa Ni a tu esposo Ni a tu hijo Ni a tu compañero No le engañas O ima te dicen Si tú Ah dale Si a él no le engañas Lógicamente a Dios tampoco ¿Verdad? Porque Dios lo sabe todo ¿Quién es el único engañado? No te engañes No te engañes A nadie le engañas A mí no me engañas Eso es lo único Que crees que Le engañas a alguien Nadie come vidrio hermano Ni un borracho Pero eso no es la prédica de hoy Vamos a seguir Meditemos en Jesús juntos hermano Meditar en qué En cosas que nos ayudarán También a reflejarlo más a él Si lo practicamos en nuestras vidas Por ejemplo Su gran humildad Escúcheme bien hermano Su gran humildad Él moraba en el seno del Padre Fue puesto en este sepulcro Prestado El Hijo de Dios sepultado El dueño del universo Enterrado en una tumba prestada El que sostenía todo con su espíritu Caminando Ensuciándose entre nosotros Hay mayor humildad que esa Caminó entre nosotros Eligió el pueblo más Más difícil Difamado Blasemado Mentido La Biblia dice que Él no Dijo Nada Yo no me voy a callar Si me dice eso Su carácter sin tacha Santo Inocente Sin mancha No había pecado en él Sin embargo La iniquidad de todos nosotros Fue puesta sobre él Sin mancha Ni contaminación Pero hecho maldición Por nosotros Hermano Ese fue Jesús Sus múltiples sufrimientos Hermano Lamentaciones Uno Dos Anoten No busquen Dice así Mirad y ve Si hay un dolor Como el dolor Que me aflige Miren Busquen En todos lados Y vean Si hay algo Que le aflige Tanto Como el que me aflige A mí Sudó sangre Dice Esa noche Tan Trágica Lloró Yo sé que mucho Nosotros sufrimos Hermano Yo me preguntó Alguien Sudó sangre De tanto Sufrimiento Yo quiero leerlo Con ustedes Vamos a irse ahí A 53 3 a 9 Vamos a leer juntos Que te dé convicción Mira cuando yo leí Ayer estaba leyendo Este Lloré Mucho Hermano La palabra profética Isaías Sobre Jesús Dice así Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo No lo estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Tranquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Y se dispuso Con los impíos Su sepultura Mas con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca Hizo maldad Ni hubo Engaño En su boca Él es Jesús ¿Cuál es tu problema? Los judíos Le mataron Nosotros Le matamos Él te entiende Más que nadie Él pasó Igual o peor Que tu sufrimiento Más profundo A él también Lo traicionó Alguien que él amaba Él vivió la envidia De muchos Él perdió A seres queridos Y amados Él lloró Hasta la última Gota de lágrimas Sí Él te entiende Más que nadie Bueno Están mis zapatos Ciertos Yo no estoy En tus zapatos Él sí Él está ahí Él te entiende Él sabe Lo que es Ser traicionado Él sabe Lo que es Disfamado Él sabe Lo que es Que hagan injusticia Con él En un juicio Él sabe Lo que es Que se le robe Él sabe Él sabe lo que es Ser perseguido Ve lo que Dios puede hacer Lo que Dios quiera Hacer contigo Y tercero Anda pronto Y decirle a todos Lo que Él está Haciendo contigo Hoy más que nunca Dios nos da Dios nos da Herramientas Para poder predicar Su palabra En todos lados Las redes sociales Por ejemplo Ustedes piensan Que nosotros Hacemos los videos Con la iglesia El departamento De comunicaciones Para hacernos Famosos Esas son armas Que nosotros le damos A ustedes Para que ustedes Puedan compartir Ya que no sabes O no querés O sos tímido Entonces compartir No cuesta nada Si pero ahí Me van a marcar Y que te marquen ¿Por qué tenés miedo? Lo primero que Dios Te va a decir No temas No temas Alguien va a escuchar Alguien está esperando Ese mensaje Alguien está esperando Esa palabra Alguien 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 Desesperado Aprovecha la arma Y la herramienta Que Dios te da hoy Son muchos más De las que tuvieron Muchísimas personas Veinte años atrás Veinte años atrás No te hablo Dos mil años atrás Esta generación Es una generación Bendecida Pero va a ser Una de las generaciones Que más cuenta Va a rendirle a Dios Otra cosa Que podemos admirar De Jesús Su gran poder Ha resucitado Él dijo Dice así En Juan 10.18 No Anoten Juan 10.18 Yo pongo Yo pongo mi vida Tengo potestad Para ponerla Y tengo potestad Para volverla a tomar Su muerte Fue voluntaria Él se entregó Él se entregó Por nosotros No le quitaron Nada Le quitaron La vida A Jesús Mentira No le quitaron Nada Él se entregó En sacrificio Por nosotros Él dice Que tiene potestad Para dar Como para quitar Uno último Su gloria victoriosa Se entregó A la muerte Para que por medio De la muerte Destruir el poder Del que tenía El imperio De la muerte Esto es el diablo En hebreos 2.14 Dice eso Y en primera Corintios 15 55 Dice Donde está O muerte Tu victoria Donde está O sepulcro Tu aguijón Donde estás Ya te vencí Yo vencí Dice el Señor Te desafío Vení Donde estás Jesús venció Al último rival La muerte Y gracias a eso Somos salvos Hermano Los que creemos Escúcheme bien Hermano Cristo resucitó Yo quiero decirle Algo acá Ahora Y con esto Voy a ir cerrando Primero Quiero hablarle Hoy hay una Incrucijada En la vida De todos ustedes Hay dos tipos De personas Aquí sentadas Hoy No hay más De dos A las cuales Yo me quiero dirigir Hoy Primero Para las personas Que todavía No le aceptaron A Jesús Como su Señor Y Salvador Como hace Dos mil años Atrás Y quiero que pongan La foto Frente a ustedes Se presenta La edición Más importante De sus vidas A un lado Está Jesucristo Y al otro lado Está Barrabás En el juicio Más injusto De la historia Mateo 27 17 dice Reunidos pues Ellos Les dijo Pilato A quien queréis Que suelte A Barrabás O a Jesús Llamado el Cristo Fue el juicio Más injusto De todos Hermano Él no hizo nada Barrabás Era un asesino Un asesino Despiadado Es más Cuando Pilato Le puso a Barrabás Le puso al propósito Para que los judíos Y los romanos Le elijan a Barrabás Y no a Jesús Y así de alguna manera Tratar de salvarle a Jesús Le puso al peor De los peores Y cuando esta gente Le escogió a Barrabás Pilato se limpia las manos De enseñar Como que Yo no tengo nada que ver Imagínense Un gobernador romano Despiado Se asuste De lo injusto Que eran Inclusive Según la escritura No hizo una vez La pregunta La hizo dos Tres veces Como Recapacite muchachos Vamos a matarle A un A una persona Inocente El otro El otro Es un bandido Que injustos Fueron con Jesús ¿Verdad? Uno representa La vida eterna Y el perdón De tus pecados Y el otro Representa Tu naturaleza Pecaminosa Tu vida sin Cristo Y el mismo infierno Fueron injustos Hace dos mil años Con Jesús Hoy vamos a volver A Poner en juicio Ese día ¿A quién vas a escoger Vos hoy? ¿A tu vida De pecado O a Cristo? Sí No fue el mejor Momento de Jesús Hace el día Aparentemente Pero había un plan Detrás de todo Te pregunto a vos Que ya tenés Conocimiento ¿A quién vas a escoger? Que no conoces A Cristo No a los hermanos La fe A Jesús Ahora vas No va a haber Una segunda oportunidad Hoy vamos a escoger Para que te trajeron Ahora quiero hablar Del segundo grupo ¿Sí? Porque vamos a ser Juntos Segundo grupo A los que yo Ya son Hijos de Dios Pero no viven Como tal A los que Jesús Es su Salvador Pero no su Señor No lo obedece A un lado Está Cristo Representante Del reino De Dios Y al otro lado Está Barrabás Representante Del reino De las tinieblas ¿A quién Vas a escoger Hoy? ¿A quién Vas a escoger Hoy? ¿Vas a escoger A tu enfermedad O al que Por su llaga Fuimos sanados Hermanos? ¿A la desgracia De tener una familia Destruida O al que Lo puede hacer Todo de nuevo? ¿A tu quiebra Económica? ¿A tu pobreza O a Jehová Y de que te prospera Y que te provee en todo? ¿A tus vicios Que no te dan treguas O al que puede llenar Todo en tu vida? ¿A tu autocomiseración? ¿O al que te puede dar Genuinamente Una identidad en Cristo? ¿Tan importante Como para que Él muera por vos? ¿A tus estrategias Humanas Que dan aparentemente Un resultado exitoso Momentáneo? ¿O al Dios Que en un solo día Puede hacerte De esclavo a rey? ¿A tu esterilidad O a la promesa divina Que Dios va a hacer Que tu descendencia No se pueda contar De tanta que será? ¿A tu depresión Más oscura Y profunda? ¿O al Dios De esperanza Que no tiene rival? ¿A los brazos De esa mujer O a ese hombre Que no son tuyos? ¿O a los brazos De Jesús? ¿A quién escoges hoy? Hoy Jesús Se pone enfrente A vos Y te dice ¿A quién Escoges? Sí Fue injusto Hace dos mil años El juicio Hoy estamos nuevamente En una sala De juicio ¿A quién Escoges? En tu vida ¿A quién escoges hermano? Hoy vas a decidir En quién creer Y a quién crucificar Hoy es el día Que tienes que escoger Hoy es el día De tu decisión Más importante En tu vida Y que tendrá Repercusión En la eternidad Hoy es tu oportunidad No sé No sé Si mañana Va a haber otra No sé Si en una hora Va a haber otra Y ahora quiero Hacer el llamado ¿A quién Escogemos? Y vamos a un llamado Real hermanos Dos personas El que no conoce A Cristo O el que conoce A Cristo Pero no vive Como Él Quiere que vive No hablo de perfección Hablo de ese De eso que vos sabés Que a Él no le agrada Y vos lo practicas ¿A quién escoges? Hoy puede ser justo Y cada uno sabrá Dónde está Yo quiero ahora Un rato Orar Y después voy a llamar A que elijan Así literalmente Yo quiero que agachen Sus rostros ahora Y vamos a orar Un minuto Y después voy a hacer Un llamado Para que pasen al frente Los que escogen a Cristo Los que escogen a Cristo En serio Para Señor Y Salvador De sus vidas Señor Fuimos injustos Señor Te pedimos Que pongas En nuestro corazón El querer Y el hacer Señor Pone en nuestro corazón Convicción De pecado Señor Hay un momento Una oportunidad Que tú propiciaste En la eternidad Para que te encontremos Quebranta los corazones Que tienen que ser Quebrantados Habla Que decidan Que decidan Que sean valientes Nadie Nadie alza su cabeza Todas las personas Quieren tomar una decisión Por Cristo Le invito Le invito a que se paren Y pasen al frente Hoy es tu oportunidad De decidir Por lo correcto ¿A quién vas a crucificar? No tengas vergüenza Ni miedo Pasar al frente Después hago el segundo llamado Ahora es el momento No tengas miedo No tengas vergüenza Pasar al frente Arrodillate O parate Pero quiero que pases al frente Públicamente Decía por el oro ¿De serio te rendiste? Yo me rindo A Él Y todo a Cristo Oh yo me entrego Segundo llamado Todos aquellos que dicen Ser hijos suyos Pero no viven como tales Que pasen al frente De esa rodilla No voy a llamar dos veces Aquí al frente De rodillas O parado No importa Porque acá al frente Van a venir Yo me rindo A Él Y yo me rindo Le doy unos minutos Después voy a hablar por usted A Él Todo a Cristo O yo me rindo Oh yo me entrego Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Yo me rindo Yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre Para siempre Quiero amarle Quiero amarle Y adorarle Solo a Él Solo a Él Solo a Él Y todo a Cristo Yo me entrego A sus pies A sus pies Postrado estoy Mientras estamos La gente sigue pasando Vamos a adorarle un rato Y los placeres Adórense Dejando Adórenle un rato Le sigo Dice El Señor Y yo me rindo A Él Y yo me rindo A Él Todo a Cristo O yo me entrego Todo a Cristo No quiero serle fiel Pero serle fiel Y yo me rindo A Él Y yo me rindo Y yo me rindo A Él Todo a Cristo Yo me entrego y quiero ser de fiel Quiero ser de fiel Quiero ser de fiel Doy por hecho que pasaron lo que tendrían que pasar Y voy a orar ahora por todos Vamos feliz, pasar bien Hoy gente pasó de muerta a vida Y es bueno, Dios es bueno Hoy Dios le dio la oportunidad a ustedes De ser justos y vamos a orar por todos Yo quiero que los mujeres, los líderes Los de intercesión, el pastor Oremos por la gente que están acá Que todos reciben oración Y voy a orar por todos los demás Que se vayan, mediten en esta semana Esta no es una semana de vacación hermano Esta es una semana para meditar en familia De meditar realmente lo que Jesús hizo por nosotros Seamos conscientes de eso, amén Y vayamos felices hermano Voy a orar por ustedes Vamos a ir adorando un rato a Eric Y vamos a orar por las personas que están acá Los que necesitan oración Hay otros que no necesitan que se ore por ellos Dios ya está hablando con ellos No le molesten a ellos Déjame nomás que Dios hable Señor en el nombre de Jesús Te entrego Padre Santo A cada una de las personas que estamos reuniendo hoy Bendícelas Señor Guárdalas Señor De todo mal Señor Que tu Santo Espíritu Le lleve Señor A esos lugares Donde tú quieres llevarles Señor Que les llene Que les guarde Que les dé esperanza Que les dé sanidad No solamente de física Sino de alma Padre Santo Te lo pido en el nombre de Jesús Y gracias por tu sacrificio En la cruz Que habló de amor Gracias por tu resurrección Que habló de victoria Padre Santo Gracias Porque gracias a eso Hoy somos salvos Hoy vamos a tener vida eterna contigo Padre Santo Amén Y Amén Amén Que Dios le bendiga Al resto Quédense ahí Y que vamos a orar Amén Que Dios le bendiga Vamos a orar por ustedes Vamos a orar Por ti El alfa y el omega El principio y el fin Y el gallo son rígidos Amén